Nos pidieron una reunión y hoy Mohamed va a poder ofrecer a todos los vecinos que están preocupados por este dispositivo que ha preparado el Ministerio, va a poder ofrecer información de qué tipo de atención van a dar a los migrantes, en qué régimen, qué tipo de acompañamiento hacen, en qué condiciones y toda esa información que yo creo que es muy importante para que los vecinos puedan aclarar todas sus dudas. Es la segunda reunión que mantenemos desde el Ayuntamiento, tal y como nos piden los vecinos, por la información que manejamos. Hemos pedido al Ministerio información permanente, hemos pedido al Ministerio que nos dé garantías de que aquí no se va a construir el CETI ni que tampoco el campamento va a ser más de cuatro meses, como nos han dicho, que es lo urgente en una actuación de emergencia, pero al mismo tiempo hemos ofrecido de nuevo nuestra colaboración, nuestra cooperación y nuestra ayuda, porque consideramos que es necesario. El Gobierno de España, al final, no puede abusar de la solidaridad de los cartageneros, no puede abusar de nuestra solidaridad, estamos ofreciendo siempre nuestra ayuda, estamos colaborando, tenemos un serio problema y creemos que con este tipo de soluciones improvisadas no se soluciona el problema, sino que se agrava. Al margen de que sabemos que el trabajo de Accent, insisto, será impecable y que nos podrán dar todos los detalles de la ayuda humanitaria que van a recibir esas personas en los próximos días. Van a ser 600 personas, que va a ser una media estancia, que calculamos de un mes en función de las necesidades de cada persona y la vulnerabilidad de cada persona, tenemos que entender que estas personas están de paso. Tienen un proyecto migratorio y necesitan un apoyo como una balanza para seguir con un proyecto migratorio. Pero también viene gente con una serie de vulnerabilidades, gente con unas características específicas como son solicitantes de protección internacional, víctimas de trata, minores, etc. Y estas personas necesitan una protección especial. Para esto y para atender a estas personas en unas condiciones que permiten que a estas personas se les garantice sus derechos, Accent hemos establecido un mecanismo de acogida como el resto de los centros, dotado de un equipo multidisciplinar en este sentido, formado por abogados, psicólogos, trabajadores sociales, una enfermería, profesores de español, para estar con estas personas las 24 horas, 365 días del año. Con un dispositivo de vigilancia, que es garantizar quien entra, quien sale del centro, pero nuestros equipos están con ellos desde mañana, por la mañana, por la tarde, por la noche, y los fines de semana. Para poner el foco en estas personas y que seamos solidarios, porque estas personas llegan a unas situaciones de extrema vulnerabilidad, en el sentido de, hasta incluso con unas necesidades a nivel físico, a nivel del trayecto que pasan tanto en los países de tránsito como el mar, entonces hay que hacerles esta atención y atenderles, y como decía antes, en las reiteradas veces que Cartagena hemos montado estos dispositivos, han estado ahí los ciudadanos y nos han ayudado en todo momento, y esperemos que en esta ocasión sea igual. Estamos a la espera de que, por parte de ACCE, se le explique a los vecinos cuál va a ser la función de esta ONG, cuáles son sus competencias, y, bueno, al final, pues tranquilizar, entre comillas, un poco, a lo que es la sociedad cartaginera, pues porque no sabe lo que se viene encima, y porque las dudas y todo lo que conlleva eso, y esperamos que esta tarde, con la explicación que se va a dar desde la ONG, en este caso Mohamed, pues se tranquilicen y todo llegue al final a buen puerto. Lo que es inminente es que el viernes empiezan a llegar los primeros migrantes, y contra eso ya no se puede... Lo que sí que tenemos que luchar es que sea temporal, como desde el gobierno central nos indica, y que cuando llegue marzo, pues bueno, pues se desmonte como un campamento temporal que es y ya está. O sea, sería lo que es lo idóneo, pero bueno, de momento, pues a colaborar, a ser solidario, como bien dicen, como hemos sido hasta ahora, con otros países que han tenido las necesidades y poco más.